Realmente para mí es un placer enorme estar con ustedes y para poder hablar un poco de mi investigación reciente sobre la historia de la alquimia en España y alquimia en el momento de transición entre lo que fue alquimia y lo que llega a ser la química moderna. Entonces estamos hablando de unas décadas a finales del siglo XVII, realmente cuando por primera vez podemos hablar de protoquímica. Y dejar de hablar de la alquimia. Y voy a hablar de ese proceso de transición entre lo que era alquimia y lo que llega a ser la química tal y como la conocemos hoy. ¿Saben ustedes qué es alquimia? Vale, muy bien. Entonces vamos a empezar con lo más básico porque a veces estas charlas se lanzan con conceptos desconocidos que nunca se aclaran. Entonces podemos pensar en la alquimia como una ciencia muy antigua en la cual se pretende purificar sustancias terrenales y purificando esas sustancias llegar a un estado sublime de purificación que permite, por ejemplo, transmutar el plomo, por ejemplo, en oro a través de un proceso de purificación y que también si purificamos medicamentos nos permite prolongar la vida. Entonces la alquimia tiene en realidad dos formas de trabajar o dos conjuntos técnicos. Por un lado es antecesor de la metalurgia y vemos cómo los alquimistas trabajan con metales, sobre todo para purificar metales y para añadiendo normalmente azogue o al cobre, por ejemplo, intentan hacer oro. Pero también es un proceso muchas veces espiritual a través del cual el alquimista, mientras trabaja con esa materia, también se purifica, también experimenta una transformación espiritual. Entonces por un lado tenemos lo que es una ciencia metalurgia temprana y por otro lado otros alquimistas trabajan con plantas y eso se llama alquimia espagírica y a través de las plantas intentan hacer medicamentos, destilan, intentando sacar el espíritu del medicamento, el espíritu de la planta con la finalidad de prolongar la vida. Entonces por un lado trabajan con plantas en la alquimia espagírica y por otro lado trabajan con metales en lo que llaman crisopoeia. Pero en las dos formas de alquimia el intento es purificar, hacer algo, empezar con algo mundano, terrenal y sublimar o purificar esa sustancia para llegar a un estado más elevado. Y tenemos como dos objetivos básicos, hacer oro, que para todos es interesante, y también prolongar la vida. Y con esos dos intentos vemos por qué los reyes suelen patrocinar el trabajo de alquimistas, porque los reyes quieren dos cosas, quieren oro y quieren años. Bien, podemos decir que la alquimia también tiene un aspecto, porque tiene un aspecto espiritual, también hablamos de la alquimia como una ciencia arcana o esotérica, es algo que se hace en secreto, ¿verdad? No es una ciencia que se descubre públicamente, es algo que se mantiene durante mucho tiempo entre un grupo muy reducido de alquimistas y ellos comunican sus conocimientos muchas veces en forma de alegoría o figuras muy retorcidas. Entonces, no hablan de vitriolo, pueden hablar de la madre o el padre o el hijo. Entonces, los textos alquímicos muchas veces tienen una fuerte carga alegórica y la alquimia muchas veces es, por excelencia, una ciencia secreta. La química, claro, no lo es. La química es el resultado de un proceso de sacar todo ese trabajo con metales, trabajo con plantas, el intento de entender cuáles son los componentes de la materia de forma secreta y eso se traslada al mundo público de la ciencia. Y eso ocurre durante el siglo XVII. En el caso de España, durante el siglo XVII, y voy a hablar principalmente hoy de España, podemos imaginar que en cuanto a estos intentos químicos que tienen que ver también con la medicina, porque si el intento es prolongar la vida, tiene mucho que ver con la medicina, hay en realidad en la historiografía científica tradicional, se habla de tres periodos durante el siglo XVII. Las primeras tres décadas del siglo XVII, durante las cuales la ciencia más o menos goza de un momento de gran prestigio, un bajón importante en las tres décadas que empiezan el reinado de Felipe IV, desde el 1630 hasta el 1660, cuando la ciencia está en decadencia total, son la historiografía tradicional, y un momento de renovación durante las últimas décadas del siglo XVII e integración de España en el mundo de la ciencia moderna. Hay una fecha clave en esta narrativa de la ciencia moderna y la modernización de la ciencia, que es el 1687. Se va a hablar del 1687 como una fecha que marca un antes y un después. Es después del 1687 cuando un médico valenciano, cuando cabriada, publica un libro autorizando tanto la fisiología moderna como la química moderna, cuando ya se puede hablar de un proceso iniciado de renovación de las ciencias, tanto fisiología como la química. Entonces, Juan de Cabriada, el libro que publica en el 1687, y el dejar atrás Hipócrates, por ejemplo, la medicina griega, la medicina romana de Galeno, y ir hacia el futuro pensando en nuevos conocimientos, ese proceso realmente, gracias a historiadores como José María López Piñero, se inicia, se ha pensado en el 1687. Lo que yo quiero hacer hoy es pensar un poco en lo que era la alquimia en instituciones religiosas en las décadas anteriores al 1687. A ver si podemos explicar mejor de dónde viene la renovación de la ciencia española y entender un poco cómo participaron frailes, curas, sacristanes, todo tipo de eclesiásticos en la renovación de la ciencia. Porque normalmente hemos pensado en la renovación de la ciencia como un proceso de secularización, cuando muchas veces no lo era. ¿Se me oye? Vale. Bien. Mi historia hoy empieza en el 1670, 17 años antes de la publicación del libro de Juan de Cabriada. Y ese libro se llama La carta médico-química. Y no vamos a hablar demasiado de Cabriada, pero sí vamos a tener en mente el 1687 como una fecha clave para la historiografía tradicional. A ver si podemos, estudiando las décadas anteriores, aclarar un par de dudas sobre de dónde sale esa idea de romper con el pasado. Sobre el 1670 vemos de repente en el mundo de la medicina española dos empíricos. Empíricos son más o menos curanderos o sanadores que no tienen una formación médica. Y los dos empíricos tienen una relación estrecha con la iglesia. Uno, Juan de Vidos y Miró, es cura. El otro, Luis Aldrete y Soto, es familiar de la Inquisición. Vidos y Miró trabaja, ejerce como curandero en Zaragoza. Y Aldrete y Soto en Málaga. Bien, Aldrete y Soto es muy interesante porque él empieza su trabajo como empírico, como sanador, porque hay durante la década de los 70 en Málaga, que es una ciudad portuaria en el sur, en Andalucía. Hay una peste muy fuerte y con muertes epidémicas. Entonces, su respuesta, sobre todo a la muerte de su hija, es de intentar elaborar un medicamento capaz de curar la peste. Y lo que él compone, él llama el agua de la vida. Dice que es algo, una sustancia química que él, un medicamento químico que él ha elaborado, pero no descubre, no dice a nadie cuáles son los ingredientes que componen esta agua de la vida. Se hace muy famoso, Luis Aldrete y Soto, repartiendo gratuitamente agua de la vida. Y vamos a ver un poco por qué fue algo problemático. El otro empírico sanador era Juan de Vidos y Miró, trabajando, era cura en Zaragoza, y él era más ecléctico. Escribía libros sobre medicamentos químicos, pero de todo tipo, citando a alquimistas del siglo XVI, sobre todo un alquimista suizo del siglo XVI que era para Celso. Y Juan de Vidos y Miró representa un caso importante e interesante, porque durante mucho tiempo tuvo problemas con el Colegio de Médicos de Zaragoza. Porque, claro, los médicos de Zaragoza, a ellos no les pareció bien que hubiera ahí un curandero diciendo que era capaz de curar a todo el mundo gracias a nuevos medicamentos. Claro, los médicos se ofendieron y pusieron pleitos contra este cura diciendo que no era lícito que un cura ejerciera medicina públicamente. Entonces, en los dos casos tenemos personas que no son médicos, no pertenecen al mundo de la medicina oficial, la medicina académica, y los dos dicen que son capaces de curar enfermedades y condiciones que los médicos no pueden curar. Otra cosa pasa durante esta misma década, y esto hemos estudiado durante nuestro taller, que es, si los curanderos, estos nuevos sanadores alquimistas, empiezan ejerciendo sobre el 1670, ya en el 1675 empieza otro movimiento importante dentro de la Iglesia. Y como hemos visto en el taller durante los últimos dos días, vemos un nuevo tipo de sermón, un sermón que se basa en metáforas y alegorías sacadas de la alquimia. Entonces, hemos visto dominicos predicando sobre la quinta esencia de la mutación y un mundo que está cambiando, un mundo que se está perfeccionando, decayendo, un mundo básicamente químico. También hemos visto sermones predicados sobre santas, por ejemplo, Santa Rosa de Viterbo y Santa Rosa de Lima, y en el caso de este sermón que vimos hace dos días, desde las cenizas de una rosa, nace a través de un proceso químico otra rosa, y eso establece una conexión entre las dos santas de una rosa anterior, la Santa Rosa de Viterbo, nace una rosa posterior, Santa Rosa de Lima, pero se explica la historia de la Iglesia y la relación entre santas, una santa dominica y otra santa franciscana, en términos químicos, citando tratados, manuales y obras de alquimia y protoquímica de la época. Entonces, por un lado tenemos empíricos ejerciendo, intentando curar a la gente a través de medicamentos químicos, los empíricos tienen una fuerte relación con la Iglesia, uno es cura, el otro es familiar de la Inquisición. Pocos años después vemos un florecer de lo que solamente podemos llamar un sermón alquímico, un sermón basado en imágenes químicas, que se va a predicar predicadores de muchas órdenes, mercedarios, carmelitanos, dominicos, franciscanos, durante 30 años, goza de una boga que dura varias décadas. En estos sermones, me parece, hay unas imágenes muy interesantes. ¿Sabéis qué es esta imagen? Es un alambique que se utiliza para destilar. Entonces, si fermentas cebada, por ejemplo, haces primero cerveza. Si destilas esa cerveza, haces whisky. Si fermentas uvas, haces vino. Y luego, si destilas el vino, haces brandy. Entonces, este vaso se utiliza en el proceso de destilación, que era un proceso durante mucho tiempo alquímico, se hacía en el ámbito doméstico también, pero los alquimistas tenían mucho interés en la destilación, porque la idea era que se sacaba el espíritu del vino, se sacaba el espíritu de la cebada. Y eso era una sustancia sublime de la cual se había quitado todo lo mundano. Lo que quedaba era la esencia, la quinta esencia de o el vino, o la planta, o lo que fuera. Entonces, los predicadores hablan del cuerpo mismo del predicador como un alambique, como un vaso hecho para la destilación, porque el trabajo del predicador consistía en arrojar lo malo y destilar lo bueno, y las palabras del predicador tenían que ser solamente quintas esencias. Esa imagen del cuerpo del predicador desde el cual salen palabras destiladas, las quintas esencias de la doctrina era bastante difundida. Se ve en muchos sermones a finales del siglo XVII. Otras cosas que vemos que tienen una relación con la alquimia en los sermones, además de referencias a la crisopoeia, al trabajar con los metales y la destilación, es una nueva idea sobre la historia de la Iglesia. Entonces, unos van a decir, por ejemplo, mercedarios, van a decir que la etimología de merced es mercurio. Y mercurio era tanto el dios de los secretos arcanos como el dios de la elocuencia. Entonces, de establecer una relación con mercurio, era el dios griego, era también establecer una conexión con la elocuencia, que era muy importante para un predicador, pero también con el conocimiento oculto, lo esotérico, lo no descubierto. Entonces, mercurio normalmente se ve como inventor de la alquimia. Mercurio o Hermes. Entonces, muchos van a decir, Hermes fue una figura histórica, no solo eso, era hijo de Moisés. Y esa historia también era muy difundida. Y vamos a ver por qué esa posibilidad de una identidad judía de Hermes era muy importante para los predicadores. También, si este nuevo tipo de sermón basado en imágenes de la alquimia empieza en el 1675, vemos otra cosa en el mundo de la corte, que también hemos comentado en nuestro taller durante los últimos dos días, que es la caída de los jesuitas en el mundo de la corte. Entonces, por muchos motivos políticos que son bastante complicados, los jesuitas dejan de ser confesor de su majestad, que era una posición de mucho poder, dejan de ser inquisidor general, que también era una posición de mucho poder, y en lugar de los jesuitas vemos la entrada de domínicos. Entonces, los jesuitas pierden su poder y su influencia en el mundo de la corte, y los jesuitas durante mucho tiempo se habían opuesto, oponían todo lo que representaba la alquimia. Los jesuitas no les gustaron esas ideas esotéricas, les pareció realmente lamentable un interés en el mundo arcano, un interés en los secretos. Los jesuitas solían ser mucho más aristotélicos, con intereses en las matemáticas, mucho más, llamaríamos hoy, racionales. Pues lo que pasa es que la protoquímica no es muy irracional. Entonces, con un cambio de órdenes en el corazón de la monarquía, vemos también nuevas posibilidades para otras culturas como las culturas franciscanas, mercedarias, carmelitanas, etc. Entonces, hemos visto que este proceso empezó con la labor de dos empíricos en el 1670, Juan de Vidos y Miró en Zaragoza, y Luis Aldrete y Soto en Málaga. Sobre el año 1680, Aldrete empieza una nueva fase de su vida, que es Influencia en el mundo de la Corte. Y Aldrete va a publicar una serie de panfletos defendiendo su agua de la vida. Y quiero, no vamos a ver muchas diapositivas, pero quería daros una idea del discurso de Aldrete. De nuevo, él nunca cuenta a nadie cuáles son los ingredientes de su agua de la vida, permanece en secreto, y él dice que es una panacea, capaz de curar todas las enfermedades de todos los seres humanos, y que él magnánimamente reparte gratuitamente. Vamos a ver un ejemplo del discurso de Aldrete. Y dice, solo el agua de la vida aclara todas las vidas en el cuerpo humano y limpia sus cañerías de sopila, que es abrir, y deshace las piedras que se crían en el riñón como único solvente de la naturaleza sin corrosividad alguna. Entonces, claro, él está diciendo no solamente que él ha descubierto una panacea capaz de curar todas las enfermedades humanas, sino que también es la única panacea en este mundo. Hombre, sería muy interesante saber el secreto del agua de la vida, ¿verdad? Entonces, claro, con esta promesa él gana mucha fama. Tiene importantes apoyos de nobles de la corte, de la familia real, y también de varios eclesiásticos también importantes. Entonces, vamos a ver un poquito más. Otra cosa que defiende Alderete es que su medicina es más cristiana que la medicina tradicional. ¿Por qué? Porque el inventor de la medicina, Hipócrates, fue un pagano. Y el médico romano, quizás más importante, que era galeno, también un pagano. Entonces, no solamente fueron paganos, sino Hipócrates, Aristóteles y Galeno fueron gentiles. Y aunque tuvieron noticia de Dios, no le honraron. Y eso es lo peor, ¿verdad? Tuvieron noticia de Dios y no le honraron. No temieron a Dios y siendo el temor de Dios la misma sabiduría. Entonces, sí, el temor de Dios es la misma sabiduría y ellos no temieron a Dios. No pueden ser sabios. Sí, logísticamente, ¿verdad? O sea, que se ve claramente. Entonces, el proyecto que propone Alderete es purificar la sociedad española, quitar estas impurezas paganas, gentiles, y renovar la medicina. Basarla no en paganos, sino en la tradición cristiana. Y ahora se ve por qué era tan importante decir que Hermes era hijo de Moisés. Porque permite decir que la alquimia, la protoquímica, son ciencias bíblicas. No son ajenas a una sociedad plenamente cristiana, sino forman parte de la historia de una sociedad cristiana. Mientras, Galeno, Aristóteles e Hipócrates no temieron a Dios. Son gentiles. Ahora, lo que vemos una cosa más que vamos a ver. Y aquí vemos el argumento de que Hermes fue cristiano. ¿Quién fue el primero que la medicina universal enseñó? Hermes Trimegistro, en tiempo de la ley natural, del Antiguo Testamento. Llamaronle tres veces maestro, porque clara y distintamente enseñó el misterio de la Santísima Trinidad, esto es... Entonces, el argumento aquí es, durante la ley natural antes de Cristo, Hermes enseñaba teología trinitaria. Entonces, Hermes es cristiano antes de Cristo. Basando una medicina en las enseñanzas de Hermes es basar la medicina en la teología cristiana. Confesando a un padre, a un hijo y a un Espíritu Santo. ¿Vale? Entonces, lo que propone Aldrete y Soto no solamente es un nuevo medicamento alquímico, es un proyecto de renovación política, espiritual, a través de la medicina. Bien. Aldrete y Soto fue realmente muy peligroso. Bien. Entonces, porque también lo que va a sugerir es que los aliados de Galeno y Hipócrates, Hipócrates, que son los médicos, no quieren nuestro bien. Nos sangran, nos hacen daño. ¿Por qué? Porque, y no lo dice claramente, pero dice que estos médicos que están obsesionados con nuestra sangre son criptojudíos. Bien. Entonces, durante la primera mitad de la década de los 80, empezando en 1680 y hasta 1685, Aldrete tiene mucha fama en Madrid y tiene pacientes nobles, tiene mucho éxito socialmente y es muy honrado por sus contemporáneos. Durante las mismas fechas en Zaragoza, Bidosimiro está teniendo mucho éxito también curando a los incurables. Y podemos decir que sobre el año 1685 tenemos tres grupos generales que tienen alguna relación con la medicina. Y el primer grupo importante son médicos normales con una formación universitaria que durante sus estudios habían aprendido las enseñanzas de Hipócrates y de Galeno y mantenían sus ideas más otros escritores modernos, pero también todavía mantenían una base filosófica galénica y hipocrática. Tenemos otros, otro grupo serían los que compartían las ideas de Aldrete y que decían lo que tenemos que hacer es purificar nuestra sociedad, quitar a estos paganos y gentiles y tener una medicina cristiana. Y hubo otro grupo que eran novatores, se llaman ahora, que eran médicos que también querían renovar la medicina dejando atrás a Hipócrates y Galeno, pero sin el proyecto político espiritual de Aldrete. Entonces, si pensamos en qué pasaba durante los años 1684, 1685, hay en realidad una serie de actividades que hacen frailes y curas para fomentar y para apoyar la medicina química y la nueva la protoquímica. Y la primera cosa que hacen es siguen predicando sobre la espagiria, sobre el uso de plantas, sobre la transmutación de metales y la identidad cristiana de la alquimia. La segunda cosa que hacen frailes, es reformar las enfermerías de los conventos, pensando en nuevas formas de curar. La tercera cosa que hacen es ejercer como curanderos, como vimos en el caso de Bidosi Miró, pero también podemos decir que tenemos evidencias de agustinos que hacían pruebas clínicas primitivas con medicamentos y como vimos durante nuestro taller, en los conventos venden medicamentos al público, no como obra social, no para el alivio de pobres, sino compitiendo con los boticarios de su momento. Y eso vemos tanto en Zaragoza como en Barcelona y ciudades importantes por toda España. Entonces, eso sería la tercera cosa, pero me parece quizás, o la segunda cosa, sí, la tercera, pero me parece quizás la más importante. Intervienen los eclesiásticos, los religiosos, en el mundo de la práctica de la medicina, vendiendo medicamentos, curando, ejerciendo como curanderos y también haciendo pruebas clínicas. La cuarta cosa que hacen es, firman aprobaciones, y aprobaciones eran cartas aprobando la publicación de libros. Y eso quiere decir que era un documento legal que tenía que tener un libro médico para poder publicarlo, certificando que el libro era libre de ofensas contra las buenas costumbres y la santa fe. Entonces, escriben estos frailes aprobaciones diciendo en este libro sobre la alquimia no hay nada en contra de las buenas costumbres ni la santa fe. Estas aprobaciones son documentos legales, pero llegan a tener hasta 85 páginas. Son explicaciones muy profundas de qué es la alquimia, por qué no va en contra de la santa fe y por qué se debe expandir. Y la quinta cosa que hacen es que ellos como confesores llaman a médicos que ejercen medicina alquímica o a curanderos que también ejercen una medicina alquímica cuando los pacientes están enfermos. Entonces el confesor que puede entrar en un convento por ejemplo de monjas ve que una monja está enferma y las monjas en estos conventos urbanos muchas veces pertenecían a familias nobles y acceso a pacientes nobles ganaba mucha fama para los curanderos. Entonces el confesor veía mira Sor Micaela está enferma ¿a quién llamo? ¿a quién doy acceso al convento para curar a Sor Micaela? Pues voy a llamar a mi amigo Juan de Vidosimiro voy a llamar a mi amigo el curandero alquimista no voy a llamar al médico galénico tradicional ¿vale? Y así dan controlan el acceso muchas veces los confesores a los pacientes y pueden permitir que a esos pacientes los curan curanderos alquimistas entonces lo que vemos es toda la enorme maquinaria ideológica teológica de la iglesia en España se esforzó en reformar la medicina claro fue un proyecto esotérico milenario porque lo que está pensando por ejemplo Aldrete y Soto es que vamos a purificar este cuerpo de el cuerpo del país el cuerpo de la república y que pues vamos a conquistar lo que queda del globo este proyecto es milenario en el sentido de que esta purificación es una última purificación está pensando en el fin del mundo entonces pensadores como Aldrete y Soto tienen una idea esotérica no quieren descubrir el secreto de sus medicamentos son milenarios están pensando en el fin del mundo a la vez son modernos en un sentido que durante mucho tiempo nos ha hecho incómodos por ejemplo comparte mucho con filósofos como Isaac Newton que también tuvo mucho interés en la profecía mucho interés en la alquimia mucho interés en la matemática claro es uno de los padres de la ciencia moderna pero también él compartía estos mismos intereses en la profecía bíblica escribió comentarios en el libro de Daniel también tuvo interés en la alquimia dedicó gran parte de su vida a experimentos alquímicos entonces vemos la misma mezcla de modernidad lo que reconocemos como modernidad y conocimiento esotérico en los frailes de los años contemporáneos con Isaac Newton en los años 80 del siglo XVII que vemos en el caso del gran padre de la ciencia moderna entonces si pensamos en 1687 cómo es que Juan de Cabriada propone romper con el mundo clásico claro vemos que la iglesia ya lleva 15 años trabajando en una ruptura con el mundo clásico trabajando en dejar atrás Galeno Hipócrates Aristóteles llega Cabriada que quiere reformar la medicina desde dentro él sí es médico y lo que propone no es desde mi perspectiva un cambio radical en cómo se ejerce la medicina lo que propone es una nueva historia de la medicina dejando atrás Hermes Mercurio ellos no cuentan ahora vamos a buscar nuestras respuestas nuestros conocimientos en Francia la medicina que practican cambia en realidad no está lo que vemos son más bien continuidades con el proyecto religioso esotérico lo que vemos es un cambio historiográfico y esto me parece importante para entender un poco lo que está pasando a finales del siglo XVII y lo que movimientos de reforma científica en todo el mundo hispano porque muchas veces como hemos más o menos tomado por dado que la iglesia oponía a la ciencia no nos hemos preocupado en leer los textos de los frailes porque como también hemos visto durante los últimos dos días los sermones pueden ser algo pesados a la hora de leerlos pero también me parece una documentación muy interesante pero yo diría esto para terminar el proceso de secularización no sólo rompe de cabriada de secularización en el sentido de contar una nueva historia sobre un proceso que ya está en movimiento el proceso de secularización no sólo rompe con unas tradiciones galénicas se basa en los logros de religiosos que llevan casi dos décadas promoviendo públicamente la medicina química entonces podemos decir que lo que durante mucho tiempo nos ha parecido una renovación médica una ruptura con el pasado tiene muchas continuidades con la labor de los frailes que llevaban ya 15 años trabajando con la materia curando publicando predicando pero lo que cuenta cabriada es una historia de renovación científica que para nosotros es comprensible para nosotros tiene muy poco de esotérico tiene muy poca de poco historias de religiones de historias de antecesores del antiguo testamento él él quita todo lo esotérico y sigue más o menos con las mismas tradiciones citan muchas veces los mismos libros que citaban los frailes entonces eso es lo que básicamente os he preparado para hoy una historia no radicalmente diferente de la que conocemos sobre la renovación de la ciencia al final del siglo XVII sino quizás un poquito más completa con otros actores que muchas veces o porque tienen ideas realmente que nos parecen muy problemáticas como la idea de tener una sociedad cristiana sin mancha de gentiles ni judíos ni paganos claro sabemos a qué fin conduce esa línea de pensamiento y no nos parece hoy día nada científico pero ¿qué pasa? que en realidad esos movimientos científicos esos momentos de renovación científica muchas veces tienen más que ver con los gustos inclinaciones preferencias de los científicos que solemos reconocer muchas gracias muchas gracias y ahora si hay si tienen preguntas pasaríamos a una ronda de preguntas solo una breve cuando mencionabas que se pasaba de la cebada a la cerveza y de la cerveza al whisky mencionabas que lo que se buscaba era la quinta esencia ¿por qué quinta? porque en el mundo aristotélico el mundo se compone de cuatro elementos más una quinta cosa que es la esencia de esos cuatro elementos entonces en ese sentido es una quinta esencia es lo que dicen que es el oro en el oro el vino en el vino es la 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 perfección cuando se cuando se elimina todo lo mundano y terrenal de la cosa y solamente y quitas lo que son tierra fuego aire y agua te quedas con una sustancia totalmente purificada que es la quinta esencia muy bien otra pregunta si hubo un cambio en la historiografía en 1687 qué repercusión ha tenido hasta hoy ese cambio en la historiografía porque se entiende que antes de eso pues todo estaba controlado por la iglesia entonces era difícil que el desarrollo de la ciencia no estuviera controlado por la iglesia pero eso sigue oculto digamos hasta hoy ha sido borrado no yo diría que la idea que tenemos de la iglesia en esa época es bastante monolítica pero vemos que la cultura de los jesuitas no era la cultura intelectual científica de los franciscanos por ejemplo que tenían mucho más interés en la alquimia o los benedictinos sabemos que los benedictinos tienen mucha fama de destilación entonces en en al siempre hubo órdenes cardenales miembros de la iglesia que querían alejar la iglesia de los conocimientos esotéricos y también hubo otros que tenían mucho interés en especular sobre lo que no se podía percibir directamente como una vía para conocer mejor a Dios entonces en esa multiplicidad de culturas intelectuales había un poco de todo ahora yo estoy hablando de de libros impresos todos que llevaban la documentación necesaria para ser impresos es decir que pasaron por el gobierno la inquisición los superiores de las órdenes poderes religiosos y cívicos entonces eso también nos dice que hubo por lo menos una diversidad de opiniones y podemos ir a casi a muchas bibliotecas y encontrar sermones por ejemplo porque comentábamos ayer Angélica y yo que el sermón y la literatura devota es el texto más difundido en el mundo hispano tanto en México como en España de la época o sea lo que más hay son sermones y manuales de devoción básicos entonces esto está en todos lados este es un debate que ocurre públicamente en casi toda la monarquía otra pregunta sí muchas gracias yo quisiera hacer una pregunta en torno al tema que personalmente me interesa mucho que es el tema de la modernidad y quisiera preguntarle cómo usted la define y contextualiza qué es la modernidad dónde y cuándo surge digamos en este dentro del contexto de su investigación yo creo que sí algo importante ocurre durante esas últimas décadas del siglo XVII para mí el 1670 marca un antes y un después vemos no solamente en en la nueva identidad cultural que tiene la alquimia por ejemplo no solamente en la difusión de libros de secretos en España por ejemplo que indican libros de secretos son básicamente recetarios y sabemos que muchos muchas personas son recetarios baratos y sabemos que mucha gente experimentaba en casa yo creo que en la en la idea que se tiene del valor del conocimiento para un público universal no solamente de de unos cuantos virtuosos o unos cuantos nobles unos cuantos exquisitos que tenían derecho por ser quienes fueron acceso a esa información yo creo que al nivel si vemos lo que está pasando con pesos y medidas estandarización de muchos procesos sería para mí sobre el 1670 y yo creo que se ve tanto en la literatura como en la teología como en quien tiene influencia en el mundo de la corte pero para mí lo que más me interesa son la extensión social de conocimientos y en ese sentido sobre el 1670 veo más participación en procesos de adquirir conocimiento que había antes pero claro si es un tema que estudia claro no se puede hablar en realidad de fechas concretas o sea que propongo una fecha un poco porque si por ahí veo inicios de varias cosas otra pregunta Gerardo porque tenemos conectados muchísimas gracias a la gente que está en piedras negras Coahuila y a 24 seguidores más de tu conferencia es importante hablar por el micrófono qué tal dos preguntas concretas cuál fue la reacción de los médicos ellos estaban ya establecidos con un protomedicato que no siempre funcionó en todas las partes de los reinos hispánicos pero cuál fue su reacción ante el surgimiento de este movimiento y la otra cómo es que se conserva el saber alquímico durante tantos milenios cuáles fueron las fuentes hay un brote con Paracelso pero cuál es esa línea que une hasta Hermes pues la la segunda pregunta es de más fácil contestación o sea que el corpus Hermeticum era un grupo de textos de entre algunos de 106 y otros 140 textos atribuidos a Hermes que algunos hablaban de de los aspectos técnicos de la destilación y de cómo trabajar con la materia pero entre Paracelso entre el siglo XVI y Hermes eso no entra en el pensamiento de los curas los frailes no se preocupan por saber eso era una cosa los franciscanos tenían más hablaban de Ramón hablaban de los franciscanos también tenían mucho ejemplos de frailes alquimistas entonces dentro de las órdenes a veces se hacían esas conexiones pero son más bien genealogías conceptuales si somos la orden de la merced y merced la etimología de merced es mercurio entonces tenemos una tradición larguísima de conocimiento esotérico pero claro la orden de la merced no existió en tiempos de mercurio y la primera pregunta cuál era sobre la reacción de los médicos ante el movimiento alquimista había de todo entonces cuando publica Bidosi miró por ejemplo su libro más importante que se vuelve a publicar en varias ediciones hasta durante el siglo XVIII firma una carta de aprobación un médico muy importante de ese momento que era Casalete y también los discípulos de Casalete que era un médico muy respetado pero también abierto a las nuevas tendencias él firma una carta de aprobación para Bidosi diciendo que lo que Bidosi hace exclusivamente es ayudar a los pobres y su libro es un recetario para gente que no tiene acceso que no puede permitirse el pagar del médico entonces muchos colaboran con empíricos y alquimistas aún si se mantienen como al margen del mundo de la protoquímica y muchos diciendo si esto es para pobres y si esto no me amenaza a mí personalmente ni a mi práctica pues no tengo nada en contra no hay otra pregunta me encantó la conferencia John felicidades estuvo buenísima que nos platiques qué pasó con Alderete después de su éxito en Madrid con su agua de la vida y un poco retomando algo que vimos ayer la importancia de estas nuevas lecturas sobre la iglesia no como una institución que negó en relación con lo que va a pasar el año que entra que nos platicaste y por qué eso es importante para España para cómo se narra la historia cómo se construye o se conceptualiza la historia no sólo de España sino de sus colonias de toda Hispana América y nuestra forma de pensarnos en relación con el conocimiento en vez de como sólo receptores de un conocimiento que hicieron los protestantes en los países avanzados y que nos trajeron a nosotros la bola de oscuros porque fue muy importante y creo que cierra muy bien y explica muy bien por qué tienes esta preocupación Sí Alderete se muere en el quiero decir durante en la década de los 80 quiero decir y él vive un hombre con muchos títulos honoríficos y muy honrado en su tiempo o sea que él durante su vida él tiene mucho prestigio en la sociedad tanto madrileña como malagueña o sea que él esos títulos llevaban muchas veces rentas entonces de ser algo así mayor de la Inquisición él no tenía que hacer nada sino recibir dinero claro y ir repartiendo agua de la vida ahora como decíamos ayer nadie de cerca es normal eso pasa también con la iglesia yo durante mi doctorado durante mis primeros años de investigador siempre mantenía la teología el mundo de la iglesia y todo a una distancia porque me pareció a mí monolítico oscuro aburrido también y no y algo que no me llamaba para nada la atención pero resulta que cuando me di cuenta y es una tontería porque todo el mundo lo sabe pero que un franciscano no es un jesuita no tiene la misma formación y no tiene acceso a los mismos libros y no se aproxima a los problemas de la misma forma y cuando empecé de ver esa variedad y cuando cuando pensé mira lo que realmente me interesa son fenómenos sociales a una escala mucho más grande que podemos ver leyendo un soneto por ejemplo que circulaba entre un círculo de nobles durante décadas ¿verdad? viendo el sermón como un fenómeno social eso me pareció mucho más interesante porque podía decir como vimos durante los últimos dos días muchas veces se publica un sermón diciendo ¿dónde se publicó? ¿por qué? ¿quiénes estuvieron presentes? ¿vale? entonces tú ves mira este sermón se predica sobre cabalística en la parroquia de San Martín de Valencia dices pues yo puedo investigar perfectamente la historia de la parroquia de San Martín y puedo ver que es una parroquia normal ¿vale? entonces puedo ver que hay gente aprendiendo de números perfectos y de numerología pitagórica en las iglesias de la península ibérica son temas que yo consideraba heterodoxos pero que veo muy difundidos eso sí me llama la atención y de poder decir es un fenómeno muy extendido a diferencia de la gran mayoría de los fenómenos que estudiamos si nos basamos en el mundo de la corte que es como nos muchas veces nos entrenan ¿verdad? nos forman para pensar primero en la persona del rey y próximamente en los nobles y vamos empezamos ahí con la familia real cuando mira hay un mundo mucho más grande y también y también yo yo sé que que en cuanto a la historia de la imprenta la historia de la imprenta mexicana es muy parecida a lo que vemos en Zaragoza por ejemplo en cuanto al porcentaje de textos religiosos que se publican entonces si lo que queremos entender es la vida cotidiana en el siglo XVII tenemos que entender y nos vamos a basar en textos impresos la religión es inevitable perdón otra pregunta bueno no sé si están de acuerdo sería la última pregunta si como lo veas ok gracias buenos días había escuchado muy vagamente sobre Hermes Trimegistro de qué manera si él había vivido antes de Cristo cómo se considera que enseñaba de manera trinitaria o sea para él si no existe Cristo pues quién era el hijo bueno toda esta relación y bueno puedo poner una segunda pregunta es invención de Alderete ¿verdad? entonces Trimegistro es tres veces grande ¿verdad? es solamente decir que fue claro grande en lo máximo máxima importancia Alderete es el que inventa hace esa conexión entre que yo sepa teología trinitaria y Trimegistro ser tres veces grande ese los saltos que hacen para para escribir una historia en la cual cabe una figura una historia de la de la cristiandad en la cual cabe Hermestris Magistro no tiene lógica es decir aquí tengo tres aquí tengo tres son tres ¿verdad? y así lo hace que yo sepa no hay una larga tradición de pensar en Trimegistro como una prefiguración o presagio de la Trinidad puede que me equivoque porque el pensamiento hermético del siglo XVI es algo que realmente no controlo muy bien es un tema enorme por ejemplo la influencia de Ficino y el pensamiento hermético entonces puede que haya una tradición pero pero no lo sé gracias pues muchísimas gracias la verdad es que he disfrutado muchísimo porque nos deja o pone en la mesa varias cosas que de una o de otra forma hemos no solo discutido en el en las sesiones del taller sino a lo largo de clases de otros talleres en primer lugar bueno pues reconocer que la cultura médica que se va a desarrollar no solo en el 17 sino en otros periodos no solo está encabezada como una historiografía tradicional no lo ha hecho creer por los médicos por los médicos académicos sino toda la sociedad de una u otra manera ha participado en esa construcción de esa cultura médica bueno hoy hemos visto a estos personajes en particular y yo creo en segundo lugar que eso nos permite además ver como hay no solo una tradición científica única monolítica cerrada por el contrario hay conviven tradición y modernidad es un no quiero decir diálogo porque a veces no están en diálogo sino en confrontación pero que es necesario estos ires y venires para poder entender esos procesos y en todo caso como lo has venido insistiendo a lo largo de estos días regresar a lo social regresar a los sujetos a los actores y desplazarnos un poquito de estas grandes figuras canónicas de esta historiografía en la historia de la ciencia yo quiero agradecerte muchísimo he disfrutado mucho y espero que los asistentes así como los los que se nos conectaron por el ciberespacio también hayan disfrutado muchísimo cualquiera no no quiero abusar de ti pero bueno no no va a ser posible platicar en el pasillo con él porque tiene que irse pero él está abierto a mantener comunicación vía electrónica con quien esté interesado en los temas que él trabaja Tere y yo les podemos proporcionar más adelante su correo electrónico muchísimas gracias de nada a ustedes gracias aplausos gracias así gracias a ustedes a ver